Hola mi gente, toda mi vida es un video Mira el ritmo como los quieren Mira el ritmo como los quieren Bueno, que vamos a hacer en este video Vamos a ver al coreano, chino, japonés No se que Pero tira los pasos del Fortnite Y vamos a tratar de imitarlos No sale O no no sale No está en su casa También practiquen Así que dentro del video Adelante mucho Porque no entiendo que dicen Adelante mucho Porque no entiendo que dicen De ese lado Oh, ese hay que hacer, ese Dejame tocar Bueno, ustedes no ven como Más rompiéndome Adelante Ustedes se imaginan Como estaría moviéndome Aunque podría poner la duda Más rompiéndome Más rompiéndome Tres Tres Anuncias de puta madre ¿Por qué ponen anuncio? Antes no ponían anuncio en Facebook la puta madre Ahí está Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh sharing Oh150 Oh were you Ahora, ¿cuáles? ¡Eso necesito de su juguete! ¡Que gris! ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? Creo que no. No tengo nada para tirarme. ¡Oh! 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 ¡Shit! Bueno, ya me se ve. Ahora, ¿qué tengo que decir? Me empezó a pegar así al techo. ¡Como si yo te dejase rindo, puto! ¡Oh! ¡Ahí lo más! ¡Eso es todo para! Bueno, ahí dice, sigan a Ignacio. ¡Castillo! ¡Pinto! En su Instagram. Así que... Si lo dice el coreano, japonés, chino... Tienen que ir, pana. Tienen que ir. De verdad. ¡Cayote! Bueno, ya saben. Hasta aquí nomás fue el video de hoy. Espero que les haya gustado nomás. Y denle al like, comenten y suscríbanse.